¡Muy buenas días compañeros! ¡Soy de un nuevo episodio de Warluigi Mundo 5! Hoy hemos conseguido hacer ya el maldito nivel pesadilla y nos habíamos adentrado en este nivel que tiene salida secreta. Así que venga, vamos a ver qué tal se nos da. A ver, hay que encontrar salida secreta. Vale, no tengo disparos, no tengo nada. Bueno, no pasa nada. Vamos un poco más despacito y ya está. Vale, fuera. ¡Ueh! ¡Quieto! Ahí está, señal. ¡Venga ya! ¡Aja! ¡Pero cómo salta tanto! ¡Qué barbaridad cómo salta! Vale, aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Me hubieran dado disparos, maldita sea. Vale, ya no tengo disparos. ¿Es verdad que subes aquí, no? A ver, hay que buscar... Digo, hay que buscar una entrada. Uh, vale. Aquí. Fuera. Y... Ahí. ¡No, que viene! Vale. Vale, quieto, quieto. ¡Venga ya! Se queda ahí puesta para darme, maldita sea. A ver. Calmado por aquí. Fuera. Vale, venga. ¡Qué rabia! Me están dando todo por el lado. ¡Ay, que maldita sea! Vale, a ver. A ver, hay que hacer uno... Aquí, 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 y aquí. Vale, entraremos por aquí. A ver si está aquí la salida. No voy a encontrar. Venga, se va a tratar esto. Aquí tiene que haber una seta por lo menos. Hay que encontrar salida. Vale, seta sí. Pero necesitaría un disparo o algo. Vale, calmado aquí. Y una cosa que estoy pensando ahora mismo. ¿Y si no es entrar por los tubos? Sino que hay que subir con los globos hacia arriba. ¿Y hay alguna salida arriba del todo? A ver, voy a intentar por esta primero. ¡Míralo! ¡Míralo! Menos mal que lo acabo de pensar, eh. Cuidado. Vale. Venga, venga. Ya está. Vale. Y salto. Ahí. Ahí. ¡No! Ahí, vamos. Mátalo. Mátalo. Que viene. Que viene. Ya está. ¡Uf! ¡Que viene otro! ¡No fastidies! Hay que matar a este también. ¡No! ¡Que me da! ¡Uf! ¡Ven para acá! ¡Venga! Vale. Ya está. Maldita sea. Con calma aquí. A ver. Regresa. Me monto. Y a ver dónde va esto. Vale. Aquí. Y... Vale. He conseguido subir hasta aquí. Hasta aquí. Ya está. Aquí. ¡Uf! A ver. Y por aquí. Y por aquí. Vale. Bien. Vale. A ver dónde vas. Cuidado. 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 Vale. Bien. A ver. Con calma. A ver. Vamos a hacerlo bien. ¿Eh? Venga, ven. Venga, ven. Vale. 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 Y vale. Vale. Venga, ya no me fastigue. Vale. Entonces hay que ir a toda la leche corriendo para allá Venga, quítate de ahí Voy, 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 voy Y voy en medio Vale, vale Vale, vale, vale Este fuera Vale, vale Y vale A ver, entramos Me ha dado al final, maldita sea Vamos a tiñar al globo, sí Vale, a ver, aquí Quieto Madre mía A ver, vamos Aquí, aquí Aquí y aquí ¡Guau! Vale, lo último, siendo pequeñito Cuesta, ¿eh? Porque, hostia, hay que pasar y hay que ajustar mucho los saltos No me fastidies Vale, venga, echa la salida Es la salida secreta, ¿verdad? Sí, es la salida secreta Y es para el suite Genial Vale, venga, un guardado manual Y entramos Venga, vamos a hacer el suite Lo malo es que soy pequeñito A ver, que no esté para esto No fastidies Vale, se rompe A ver Dale Quieto Quieto A ver A ver Quieto Quieto Vale Con calma, ¿eh? Vale Quieto Quieto Vale Uf Salto Un pez Otro pez ¿Qué hace este pez aquí? ¿Por qué me están persiguiendo? Entrate Corre Me persiguen los malditos peces Vale, he llegado, 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 llegado Y... Pum Hostia, cuando han empezado a salir los peces Digo, tengo Hostia, es que soy pequeñito Soy pequeñito Hostia, soy pequeñito Y cualquiera que me daba me mataban No me fastidies Vale, venga Conseguimos el suite rojo Perfecto Vale Y lo malo es que ahora tengo que hacer La salida normal De aquí Y soy pequeño Es el problema Es que soy pequeño Uf A ver, venga Vamos con calma Están los saltarines Que me la pueden guiar Así que con calma El saltarín está ahí Vale Había otro saltarín aquí Un saltarín verde Que saltaba muchísimo Ahí está Y aquí estaban las setas Si no recuerdo mal Vale, a ver Setas, sí Vale, setas Genial Vale, a ver Con calma Ahora lo de los globos Uff Creí que me mataba Creí que no llegaba el globo Cuidado Y por aquí Vale, entramos Y aquí Un globo Y bueno Vale, a ver Ahora Ahí, bien Viene el azul por aquí Esto Y esto Y viene por ahí Vale, ahora debería venir Este por aquí Vale, genial Aquí, ahora Este aquí Bien Bien Ya Vale, vale Calma Y Y aquí Vale Entonces ahora Aquí Nada Y aquí creo que me daban disparos Ojalá y me den disparos Vale Vale, no No es disparos Pero es la pluma Que me viene genial Fuera Vale, a ver Con calma aquí Fuera No te des arriba Fuera Vale Sentarse arriba Genial Me subí Me subí sin querer ¡Ay! Vale, bien Ahí está Cuidado Ahí está Y fuera Esto era para entrar Bien Aquí lo que me daban Era monedas Así que perfecto Genial Y Ahora aquí Vale, venga Hecho En tramos Uf Y la mirad Vale Genial Ahí Y ahora este de aquí Con calma Aquí Aquí Y aquí Vale Ahí está Y otra pluma Genial Perfecto Y aquí Nada Vale Vale A ver Más globitos Por aquí Vale Entré bien Vale Calma Vale 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 Eh, eh Quieto Yo subí Ahí Aquí Lo bueno es que lo podéis ir así Y matarlos así Vale Con calma aquí Ahí están Todos fuera Y este Y este Por ahí también Entramos Y a ver Qué hay por aquí Ahora Hostia Eso que es Ahí está Pasé Vale Bien Me da Vale Vale Venga ya No me falta Con calma A ver Cuidado que da Ah Ah Me dio a final ¡Vamos! No Hostia Qué cuidado que me da Que no Que no Y pasa para allá Y olvídate Vale A ver Con calma Creo que eso puedo matarlo Con el giro Creo que con el giro Lo mato Vale Y Fuera Voy a matar esto También Y Vale Bien Salto Salto Y globo Ah Está aquí ya Y Vámonos Uff Vale Salida normal Hecha también Genial Cuesta eh Cuesta hacer las malditas estas Uff Qué barbaridad A ver Venga Venga ya Otra salida secreta No me fastidien Porque han metido Dos salidas secretas Aquí de golpe A ver Venga Vamos a entrar A ver Qué hay en estas No me dan pluma Me han quitado la pluma Es para que me la han dado antes A ver Hay que buscar Salida secreta Hostia Esto bota Hostia Cuidado porque esto bota Vale Vale Cuidado que bota Uff Botan las pelotas estas Esto va a ser complicado Os lo digo ya A ver Ahí Ahí Vale Por aquí Me dan disparos Sí Pero si Disparo Malvía Y esto ¿Por dónde me he metido? Vale Espérate Me he metido por el tubo ese Yo no iba a meterme por el tubo Iba a hacer el salto Hacia las bolas Pero al final Me he quedado aquí Salto Las pastillas Vale Me han dado Vale 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 Y vale Vale A ver Y ahora salto aquí Y Salto aquí Vale Y vale A ver Aquí Vale Cuidado Ahí Ahí Y ven para acá Muy bien Ahora aquí Uff Vale Y este fuera Y hay una llave Y... Me dio Hostia No puedo coger la llave Soy pequeño No puedo coger la llave Porque soy pequeño Tengo que ser grande Para poder coger la llave No fastidies A ver Voy a intentar entrar Pero tengo que llegar Siendo grande Esto va a ser más complicado Ya de lo que parece Vale Y... Y hay que acordarse Por qué no dices El tubo me monté Vale No recuerdo Por qué tubo me he montado Por el que he entrado Que he encontrado Esa otra salida Que me imagino Que esa era la salida Secreta Vale Bien Aquí Bien Vale Y... 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 Vale ¿Esta era? Creo que sí Creo que es por aquí Por donde entré A ver Vale Bien Era este Era este Sí Y hay que hacerlo Con calma Vale Subo aquí Y... Y... Con calma ¿Eh? Salto 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 ¿Le has dado? Bien Ahí Bien ¿Le has dado? Vale Y se ha ido Bien Sigo siendo grande ¿Eh? Cuidado Vale Y vale Y ahora Vale Hay que hacer eso Vale Salto 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 Y le diste Vamos Vamos Y vamos Ya está Y otro Aquí Eh 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 Ahí Vale 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 Sube ¿Quieres subir? Vale Quieto aquí Vale Una Dos Tres Cuatro Vale Quieto Una Dos Tres Cuatro Ah Tres Cuatro Vale Y una Y dos Y se cayó Perfecto Y la llave Tengo la llave A ver Vale Aquí Y Cuántas lanzas A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Bien Y ahora Ahí Que vienes Lanzando Por ahí No fastidies Venga Métete Y es que he lanzado Por el otro lado También Y la puerta Está aquí Perfecto Vale Me di Corre Corre Vale He pasado He pasado Me he dado Pero he pasado Y sal Vienes Por ahí Y Ahí está Vale Entonces Sal Pan 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 Cuidado Viene por ahí Vale Y aquí Y pase A ver Que hay por aquí Una P A ver si hay una Si Hay una Z Vale Bien Hay una Z A ver Con calma aquí A ver Donde hay que llevar La maldita Vale La P Va a ser Para aquí Cuidado Seguro Míralo Y Entramos Uf Más Todavía Tres 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 Cuidado Dos Tres Cuidado Y hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí El maldito final Dios Como están haciendo Los niveles De este mundo Que barbaridad Si es el mundo 5 No quiero saber Cuando vayamos avanzando Uf Tremendo Y esto Donde lleva A ver Según City Vale Vale Voy a hacer esto No sé el otro que es Así que me voy a quedar Por aquí Y tengo que hacer la salida Normal para ir al castillo Todavía Madre mía Por favor Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y si os dejadme Like, comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!